de la avenida Ciudad de Cali, con esto la Secretaría de Infraestructura está a pocos meses de entregar la obra que mejoraría la movilidad en el sur de la ciudad. Con la fundición de concreto en los puentes de la avenida Ciudad de Cali, la obra retoma su avance, pues tiene un retraso de más de cinco meses de su entrega. Es uno de los puentes más importantes que va a tener la ciudad de Cali, esto se está fundiendo con concretos de 4.000 libras a siete días, lo estamos un concreto acelerado, en siete días este concreto ya debe tener una resistencia de 4.000 libras y pasado mañana le vamos a hacer la primera prueba del concreto, en esa primera prueba debe dar siquiera un 70% del concreto, de la resistencia al concreto para poder seguir el trabajo. El primer puente que será fundido está ubicado sobre el canal CBC Sur con carrera 50 y este comunicará al sur con el norte. Nosotros estamos trabajando en este tramo y en el tramo del otro extremo del canal, ¿por qué? Porque sucede que técnicamente tenemos que hacer un equilibrio entre los dos sectores, ya dentro de siete días entonces empezamos el tramo del centro, para que quede totalmente fundido esta calzada. Este tendrá una altura de 4 metros con 50, mientras tanto el otro puente ubicado en la avenida Ciudad de Cali con carrera 80 se fundirá paralelamente.